Su hermana de aquí para allá intenta no emocionarse con las lágrimas hartas La felicidad es más grande que la gana de llorar Son tonterías de madre que estuvieron desde siempre durmiendo cama con cama Me duele que se despierte y no tengaslo a su hermana Mi niña que es guapava que le digo yo a su padre cuando volvamos mañana Y me encuentre su ropita de esta tarde en lo alto de su cama La tiene loca este día y lo celebra feliz Y lo celebra feliz Para mí es una despedida Hoy le tengo que decir Que aunque sea hija mía No la crie para mí Lleva la cola a los críos Salió de su dormitorio arrastrando su vestido Mañana en vez de mi novio ya me dirá mi marido Mi niña que es guapava que le digo yo a su padre cuando volvamos mañana Y me encuentre la ropita de esta tarde en lo alto de su cama El muchacho que la quiere hoy me ha venido a decir Hoy me ha venido a decir Gracias porque ha sido siempre una madre para mí Solo puedo responderle haciéndola muy feliz Y me ha guardado el cachero Enqueándome mi niña Llevo toda la tarde entera Que no quiero que me riña El niño que se la lleva Mi niña que es guapava Que le digo yo a su padre cuando volvamos mañana Y me encuentre su ropita de esta tarde en lo alto de su cama